Hoy estamos presentando la lista 10 de Vamos Uruguay, la lista que lidera el Senado del doctor Pedro Bordaberri y que integramos en Tacuarembó cinco agrupaciones del Partido Colorado, junto a Federico Silva, Cristina Seco, Aníbal Madrid y Eduardo Barros y todos sus equipos. Hemos logrado una lista de unidad, una lista que tiene mucha pluralidad y que tiene como norte servir a los tacuarembóenses. Estamos muy contentos de estar comenzando hoy junto a Pedro. Aquí un poco lo personal, es un gusto volver a trabajar con quien me inicié y con quien trabajamos todos. Ayer recordábamos a los 14 años, uno empezó a militar para trabajar en política y uno que no venía de una familia colorada salió a convencer y a trabajar por su candidatura. Hoy estamos trabajando con él para que sea Senador de la República y para que sea la 10 la lista más votada del Partido Colorado aquí en Tacuarembó. Lo hacemos también con una responsabilidad clara que es nuestro norte en el trabajo en el Parlamento, es el ejemplo de Pedro. Es no faltar trabajar mucho, presentar proyectos y aparte lo vamos a tener para tirarnos la oreja constantemente. Queremos entre todos y en equipo llegar a representar a Tacuarembó en el Parlamento acompañando a la mejor fórmula que consideramos que tiene el país que es Andrés Ojeda y Robert Silva. Y le vamos a pedir el voto a la gente y la confianza a la gente para la lista 10 que es la única lista que lleva Andrés Ojeda con Pedro Bordaberri. Por eso hoy los convocamos y más que nada para presentarnos y para presentarnos en sociedad junto a Pedro que la verdad que nos deja a todos muy contentos, hablo en nombre del equipo, estamos muy contentos de este nuevo inicio a 54 días a dejar todo para que el partido le vaya muy bien, para que Ojeda le vaya muy bien, para que Pedro esté en el Senado y todo el equipo que lo representa y para que recuperemos la banca del Partido Colorado en el Parlamento y este equipo sea que la lleve adelante.